Estamos ya en la recta final de Romina la Poderosa y vemos que ya fue descubierta por Virginia, que le propone a uno de los Bedoya que si quiere recuperar su puesto, tienen que entregarle a Romina viva. Así que este se consigue su gente y arman un plan para ir por Romina. La están vigilando. Mientras Romina va a presentarse en su carrera y está con la prensa, ahí llegarán esos maleantes a capturar a Romina. Por otro lado, ella está haciendo lo posible para servir de carna para poder capturar a Virginia, que aunque ya sabe todo lo que hizo Romina, quiere tenerla de frente para vengarse y humillarla por todo lo que le hizo y posiblemente matarla. Y también está muy decepcionada de Sergio por no haberle contado nada. Según ella, ha sido muy malagradecido por todos los años que compartieron juntos. Pobre Virginia será capturada muy pronto porque el plan que tiene contra Romina no le saldrá. Todo le saldrá muy mal.